Como parte de las actividades por el 25 aniversario del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en la que se hizo entrega de reconocimientos a 110 trabajadoras y trabajadores con 10, 15, 20 y 25 años de servicio. El evento fue encabezado por el Secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, y Ana Belinda Eims-Rusek, Directora General del CECITESH, con la asistencia de personal docente y administrativo de los diversos planteles de este subsistema educativo. Me parece que celebrar a que se les cumplen 10, 15, 20 y hasta 25 años de servicio en el CECITESH es hacerle un merecido homenaje a aquellos que han logrado llevar la educación superior a las zonas más necesitadas de nuestro Estado. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de celebrar los 25 años de creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua. El colegio fue creado en 1993 por el licenciado Francisco Barrio Terrazas, en aquel entonces gobernador. Y ahora estamos celebrando 25 años de consolidación de un subsistema de educación media superior tecnológico en donde del primer plantel que tuvimos en el 93 a la fecha ya tenemos 52 planteles repartidos en 37 municipios del Estado y atendiendo a más de 16 mil muchachos en educación media superior.